Caceritas de la Nueva Ramada, así que por favor saluden a toda la gente, me imagino que lo están viendo todos los familiares, los clientes, su nombre, por favor. Muy buenos días a toda la televidencia y a la población de Santa Cruz, nosotros hacemos la invitación de la mega feria Nueva Ramada. Estamos ubicados ofreciendo como es tradición y costumbre para esta fecha, esperar a todos nuestros seros queridos que ya han partido de otra vida, ¿no? Una feria de todos santos. Sí, es una feria, ahí donde tenemos variedad de todos los precios económicos, como podrán ver. Ajá, por acá vemos los platos que tienen para servir, esto me imagino que es cosa de todos los días, todos los días encuentran estas delicias. Sí, esto se encuentra en la Nueva Ramada, tenemos desayuno, tenemos variedad, almuerzo y cena, entonces por eso hemos traído para hacer conocer a toda la población. Y acompáñenme también por acá, miren toda la variedad que hay, esto es lo que van a estar vendiendo también, aquí están las famosas tantahuahuas, cuéntenme un poquito más sobre la cultura. ¿A qué precio van a estar estas tantahuahuas? Muy buenos días pueblo de Santa Cruz, así invitamos a todos de Santa Cruz, ahí vamos a tener en la mega ramada la feria de todos santos, en el mega ramada nueva. Ahí tenemos de guaguitas, tantahuahuitas, escaleras, caballitos, pancitos, quequecitos, de todo, de mayor a menor, se puede decir. ¿Cómo es la tradición? ¿Quién me cuenta? No le cuento. ¿Cómo es la...? Estamos armando ahorita, es una costumbre en toda Bolivia que se arma una mesa, ¿no? Esa es la mesa que hemos traído aquí a armar al cocinero boliviano, ¿no? Ahí estamos mostrando lo que se lleva, la costumbre boliviana que se arma, esa es la forma que se arma en todo el campo. ¿A partir de cuándo inicia esta feria? Adelante. Bueno, va a disculpar, buen día a todos y a mi querida Santa Cruz, también invitarles por favor. Mire, nosotros hemos traído la costumbre a Santa Cruz y también para esperar a nuestros difuntos, porque es costumbre de Bolivia, ¿no? Esperar a nuestros difuntos en todo santo. La feria empieza desde hoy y tendremos variedad de cosas. Usted ya no necesita hacer las masitas en casa, venga directamente a comprarlo a nuestra ramada. Ahí que le vamos a ofrecer de toda variedad y a todo costo. Por ejemplo, hay la tradición que los difuntos llegan a probar la comida que ellos comían todos los días acá en casa, lo que más les gustaba. Y así que tenemos también variedad de platos de comida, tanto típicas, también tenemos, mire, hasta pescaditos y todo lo que usted quiera. Un aproximado, ¿me puede dar de los precios más o menos de cada plato? Mire, este plato vale cinco pesos, así como usted lo ve. Este de aquí pilla a ustedes de cinco, diez bolivianos. Según el monto que usted quiera, se le sirve, porque allá todo es económico, le cuento, porque estamos también en una época de crisis. Usted sabe, todo es a partir de cinco pesos. Y también las coronas, que todas nosotras allá elaboramos las coronas y lo vendemos a precio por mayor. No las coronas que están pensando en casa. ¿Cuáles coronas? Las coronas de todo santo, pues mire cómo están de bonita. Y también tenemos ahí las cadenas, que es típico también, las banderitas y los dulces. ¿Las cadenas qué simbolizan? Las cadenas, mire, la verdad que las cadenas siempre se ponen alrededor, simbolizan, no sé. El micrófono está ahí. Este, esa es la costumbre que llevan siempre para todo ahí, en todo color, las cadenitas que tenemos, esto significa para mayor, estos son para angelitos, para mujer, también tenemos igual las canastitas de dulce, también tenemos las escalaritas dulce. O sea, todo tenemos para que usted venga y nos compre, para que venga y arme nomás la mesa. Muy bien, hacemos nuevamente, así lo van a atender, así de bonito le van a hablar también, así que vaya, aproveche, tiene tiempo todavía hasta el 2 de noviembre para esta gran feria de todo santo. Tiene que visitar la nueva jamada y nuevamente mande saludos a todos los que lo están mirando, toda la feria, todos los clientes, los caseritos. Nosotros cordialmente hacemos la invitación a toda la población de Santa Cruz, como ustedes podrán ver, nosotros lo vamos a atender y tenemos espacios cómodos para que ustedes puedan hacer nuestras compras y visitar y conocer también el mega ramada que estamos ubicados allá. Y así como podrán ver la variedad, tenemos de toda clase de variedad, estamos ofreciendo allá, esperando los que nos visiten y a precios económicos. Entonces los esperamos querida Santa Cruz, que vengan, nos visiten y allá los esperamos con los brazos abiertos y siempre vamos a estar tratando de atenderlos lo mejor posible a toda la clientela. Gracias, gracias de verdad y por hacerle este homenaje a nuestros seres queridos que han pasado a mejor vida. Nosotros nos vamos a una breve pausa y luego continuamos con más de San Juan.